Mírame Mírame No estoy tan mal Te vengo a ver Sin avisarte Yo soy como un suspiro De vida que al nacer Duró un segundo Vivo y se fue Dos aviones de papel Dos segundos Que a la vez Se vuelven hoy un siglo Mil años que olvidé Despierto y no es lo mismo Ni ahora ni antes ni después Te olvido Y vienes a verme después Del giro Que ha dado a mi vida esta vez Contigo He vuelto a perder otra vez Te olvido Te olvido Te olvido Y ahora que Nos va a pasar Después de ver La realidad La realidad ¿Ves? Sigo pidiendo Auxilio Me pierdo en tu Ay, ve Despierto y no es lo Mismo Ni ahora ni antes ni después Te olvido Te olvido Te olvido Oh 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 Oh, 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 oh Y dime si hoy al despertar, quieres venir a este lugar, conmigo Y dime si quieres entrar, aún tengo sitio para amar Contigo, y espero que vengas después, del giro que ha dado a mi vida esta vez Contigo, he vuelto a perder otra vez Te olvido, te olvido, te olvido